El Tiempo Mejor Y No Hay Mal Pensar Quizás No Quieras Ser Algún Día Mayor Y Vivir Recordando El Tiempo Mejor Por Eso Hay Que Cantar A Nuestra Belledad Donde Todo Es Verdad Y No Hay Mal Pensar Por Eso Es Que Siendo Charmos Amamos La Vida Ahora Todo Lo Que Yo Gozamos Sin Apuro Y Sin Demora Por Eso Es Que Siendo Charmos Teniendo Le Amor Al Pude Ni Un Momento Nos Perdamos Mientras Esta Verdad Nos Dure Como Buenos Amigos Unimos Esfuerzos Porque Hoy Somos Chamos Pero Pronto Menos Yo Quiero Estudiar Luego Quiero Triunfar Y Tratar De Encontrarte Al Fin Quiero Amar Como Buenos Amigos Y Nos Unimos Esfuerzos Y Nos Unimos Esfuerzos Porque Hoy Somos Chamos Por Eso Esfuerzos Por Eso Es Que Siendo Charmos Teniendo Le Amor Al Pude Ni Un Momento Ni Un Momento Nos Perdamos Mientras Esta Verdad Nos Dure La 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 Le Amor Al Pude Ya Segui Sin 연ala